Hola Blingueras, en el número 4 que estamos ya, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Y claro, estamos en pleno verano y he dicho, ¿qué Blingueras hacemos hoy? Pues las Blingueras veraniegas, hija. Así de fácil, así de fácil. Así que he pensado que os voy a poner desde canciones que me traen recuerdos de otros veranos, canciones que asocio al verano pues porque los vídeos me recuerdan a la playa o están rodados en la playa, canciones que me traen recuerdos de pinchadas en algún verano especiales, en fin, cositas así. Y luego, como siempre, tendremos un invitado especial que después lo vais a descubrir y también voy a hacer un mini repaso de un disco que yo siempre asocio al verano y que os desgranaré un poquito y os contaré por qué me parece tan especial. Así que he pensado, pues vamos a empezar con fuerza. Y qué mejor que hacerlo con una de las canciones que a mí me han parecido imprescindibles en la cuarentena, que no está teniendo la repercusión que debería y me parece fatal. Y entonces he dicho, yo apuesto por esta canción para ser una de las canciones del verano. Pues esta canción es Shook de TK Maitza, que no sé si la conocéis, es una rapera australiana que yo creo que debería tener más éxito del que tiene hasta ahora, que sacó un primer álbum que se llamaba TK que me cantó en 2017, que si no conocéis, escuchar Carry On, por ejemplo, que es una canción, este mazo ya también. Y ha estado dando un poco de tumbos estos años, pero de pronto llegó este Shook hace un par de meses y yo dije, pues esta es la definitiva, aquí se va a hacer famosa. Pues chica, de momento no, pero en las blingueras ya suena. Y hay otra chica, también pequeñita pero matona, que se llama Remy Wolf, que acaba de sacar un segundo EP, I'm Allergic to Dogs. Y claro, ¿qué pasa? Que tiene, entre otras influencias, una influencia muy heavy de Prince, que la vais a escuchar quienes reconozcáis la influencia en esta canción, se llama Foro IT y es adorable y es mega veraniega. ¡Suscríbete al canal! Foro IT de Remy Wolf. No me digáis que no es adorable, 21 añitos, californiana, sonido mega californiano. Acaba de sacar este segundo EP que os recomiendo que escuchéis. A mí esta es mi debilidad, pero hay otras canciones que están también muy bien. Y ella lo define como funky soul rap, que es como no definir nada, porque es un poco que puede ser cualquier cosa. Pero si la escuchas, esa canción como que lo entiendes, ¿no? Y el solecito californiano y tal, pues viene muy bien en esas fechas. Y entonces, continuamos. Venga, que hemos empezado muy fuerte con muchas mujeres de poderío. Venga, por la siguiente. Y nos vamos atrás en el tiempo. Venga, que hemos empezado muy fuerte con muchas mujeres. Pues fijaos si hemos viajado en el tiempo, que nos hemos ido 25 años atrás, que se dice pronto. Y es que son los años que ha cumplido Post, el segundo álbum de Bjork. Una joya donde las haya. ¿Qué pasa? Por cierto, aprovecho para deciros que yo repasé durante la cuarentena la trayectoria, la primera trayectoria de Bjork, este disco sobre todo, en uno de mis especiales que tenéis en mi canal de YouTube. Así que si no lo visteis, os recomiendo que os vayáis a mi perfil Agustín Gómez Cascales. Y allí tenéis todos los repasos que hice de Divas en cuarentena. Desde Maraya, obviamente Bjork, que fue uno de los que más éxito tuvo y está teniendo. Así que yo feliz, porque es un disco que me encanta y es una artista que admiro mucho. Y esta remezcla la he precisamente cogido hoy. Este No Biz Dab, porque aparte de que Aimezio es un temazo que me gusta mucho. Esta remezcla la pinché en el Sonar de hace cinco años. Y es de esas veces que se te queda un tema grabado. Sabes, que la pones y dices, es que me transporta perfectamente a ese momento. Y esta es una de esas canciones. Y digo, pues para poneros una original del disco, que ya las conocéis más, pues escuchamos este I Miss You, pero en el Doe Biz Dab. Maravilla, ¿verdad? Y aparte que ese Sonar 2015 me trae una de recuerdos, una de recuerdos, no solo el poner esta canción en un momento dado de la noche, que fue increíble. Pero imaginaos, mi primer Sonar como DJ, que yo siempre iba y sigo yendo, salvo este año que obviamente no hemos ido a ninguna. Pero llegué allí, el día que pinchaba Madre del Señor los nervios. O sea, Madre del Señor, nunca había pasado una noche tan mala previa a nada. O sea, era como si al día siguiente me fuera a morir directamente. Y recuerdo llegar a mi camerino, que tenía camerino propio, que claro, en Ramataz estoy muy acostumbrado, pero hay muchísimas salas más, la mayoría, que obviamente no tienes un camerino propio. Y entonces llegas a tu camerino y en el de al lado está FKA Twix. O sea, lees tu nombre y en el camerino de al lado, FKA Twix. Y yo, ay, ¿qué hago? Entro ya, la abordo, me espero, soy profesional, pues no me pude aguantar. Y en cuanto llegué, me asomé por la puerta, vi el modelón que se iba a poner por la noche ahí colgado, pero ya no estaba. Y estaba su asistenta personal. Le dije, ay, mira tal, que voy a pinchar justo antes que ella, que me encantaría conocerla, que sí puede ser. Por supuesto, sí, en cuanto venga, te la presento y tal, la saludas y no sé cuánto. Pues luego ya me acerqué a saludarla antes de salir yo, porque estaba tan nervioso que digo, o hago algo o me tiro por el balcón. Entonces, entré y me dijeron que en ese momento ya estaba muy concentrada preparando la actuación y que no me podía recibir en esos momentos que me esperara después del show. Así que nada, pero vamos, recuerdo el pasaje, o sea, tardaba del camerino al escenario minuto y medio. Pues fue como si fuera al cadalso, o sea, como si fueran a matarme. Según iba llegando allí, que estaba a punto de anochecer, según llegaba yo allí para pinchar, chicas, no he sudado tanto en mi vida, que yo decía, ay, por favor, se me está arruinando el pelo, el look no puedo, me debería quitar la chaqueta, pero es el look que he decidido y la tengo que poner. Y bueno, pero mira, recuerdo cuando sonó esta canción de Bjork, creo que fue, no sé, la cuarta, la quinta, te doy la sesión incluso en Soundcloud y Mixcloud, o sea, que también la puedes buscar y cotillarla. Fue de eso que de pronto respiras y dices, mira, chica, está saliendo bien, has sobrevivido, vas a sobrevivir, y entonces es un himno de salvación también, este de Bjork. Igual que, ya, cambiamos de ritmo, cambiamos de tono, cambiamos de no nos vamos al pasado, venimos al presente, y me he dado cuenta que también he elegido muchas canciones para este programa que son dúos. ¿Sabes? Esas cosas de pronto cuando le haces la lista y dices, uy, pero cuánto dúo hay aquí. Entonces después hacemos un repaso a dúos icónicos, pero quiero empezar con este que todavía no es icónico, pero que yo quiero que lo sea y sé que muchas blingueras también, que es el que acaban de publicar Tony Braxton y Missy Elliot, Yes, Do It. He ain't calling you out. New Tony Braxton shit, baby. Late, late, you don't get along. I'm sick and tired of it all. You can't take it no more. Let's get it. No need to say, you feel some kind of way. Just do what you need to do, do what you need to do. He ain't gonna change. If you take him back, it's gonna be the same. Just do what you need to do. Do what you need to do. Come on. Do it, do it, do it, do it. Oh, yeah. Do what you need to do. Do what you need to do. Well, no sé yo si la canción de Tony y Missy os ha parecido lo suficientemente veraniega, pero este disco que viene ahora, vamos a hacer un parón, no vamos a poner canciones, vamos a sumergirnos en un álbum, que va a ser algo que quiero hacer de vez en cuando, ya lo hicimos en el anterior también con el de Kelani, y creo que está bien, porque de pronto cambiamos el mood, nos metemos completamente del mood de un disco y de un artista, y es que además, este disco que vamos a hablar, que es Damita Joe, de Janet Jackson, que para mí es su disco más ultra veraniego de su historia, es un disco súper maltratado, como muchas sabréis, porque coincidió su salida con el Pezón Gate, en fin, un momento de Janet bastante turbio, pobrecita, y es un disco muy poco valorado, y fue, creo que fue el primer disco al que dediqué yo un especial de Las Blingueras Confinadas cuando estábamos todas encerradas en casa, y fue el único que no grabé para subirlo luego a YouTube, y luego sé que las fans de Janet me lo decís todo el rato, de súbelo, súbelo, vamos, tendré que volverlo a hacer, porque es que merece la pena, pero digo, vamos a aprovechar que estamos aquí en Las Blingueras, le hacemos el homenajito a Janet, repasamos un poco Damita Joe, y aparte es que merece mucho la pena descubrir por qué es un disco tan ideal para escuchar en verano, porque Janet decidió que este disco fuera como una vacación, ella solo quería follar e ir a la playa, como queremos muchas, si podemos, este verano, y entonces se dedicó todo un disco ella a rememorar sus momentos en las islas, sus islas preferidas, los polvos en la playa, además acaba de empezar una relación, estaba en el culmen ese de necesito ahora mismo estar todo el rato con mi chico, y oye, pues menudo disco le dedicó, que ya podía haber seguido con ella, porque de verdad, si a mí me dedican un disco así, yo me caso de por vida, esto es Damita Joe, es 2004, y Janet decidió, ya era una artista como muy lanzada a nivel de sexualidad, y de expresarse abiertamente, y esta vez fue un paso más allá. ¿Qué pasó? Pues que ya sabéis, hijas, que a las mujeres, en cuanto os ponéis guarronas, os quieren censurar. Muy mal. Así que hoy, justicia para la sexualidad abierta y justicia para Damita Joe. Spending time with you. O sea, no me digas. Más romántica, imposible. Cómo me gusta esta canción, y es la típica canción de Damita Joe, que pasó sin pena ni gloria, y es de las que yo siempre reivindico, y me alegró mucho durante la cuarentena, que os decía, ¿verdad que es una canción con más reivindicar? Y todas las que veíais, las que visteis aquel directo, muchas estabais muy de acuerdo conmigo, y eso me hace mucha ilusión. Y de Spending time with you, nos vamos a Island Life. Toma ya. Una canción, es coescrita por ella, con nada menos que Kathy Dennis y Scott Storch, a las que muchas habéis descubierto ahora, por el zorra de Balquial, pero vamos, que ese señor ya lleva, ya veis, una temporadita larga, haciendo temazos. Y este, es que de verdad, yo siempre que me pongo este disco, incluso en pleno invierno, cuando me entra ese día de frío, que te mueres, que estás en casa, y dices, me quiero morir de frío, me lo pongo, y es que me traslado, digo, mira, estoy como en una isla de Hawái, como Janet. Bueno, más o menos, me hago yo la idea. Y luego también, lo que tenía este disco, era, que como Janet también ha sido siempre una maestra, a la hora de coger samples, sabéis que ha cogido Johnny Mitchell, bueno, ha cogido cosas grandiosas en sus canciones. Pues a mí a veces, como a muchas os pasará tan bien, descubro canciones que no conocía, gracias a un sample. Y esto, es lo que me pasó a mí con, R&B Junkie. Escucháis la base, ¿no? De R&B Junkie, funky, discotequera, divina. Pues, venga, os voy a poner un poquito, de la canción original, de Evelyn Champagne King, que yo, en 1981, obviamente, ni la conocía. Obviamente, en 2004 no la conocía, porque fue a raíz de escuchar este R&B Junkie, cuando descubrí, I'm in love. Y es que, fijaos, qué maravilla. Y después de este momento disco, nos vamos a, dos cúlmenes, de Damita Joe, que es que, de verdad, merecen un monumento, porque tampoco estamos nada acostumbrados, en el pop, a escuchar a una artista masiva como ella, dedicar dos odas seguidas, una a la masturbación, bueno, a la masturbación, a las mamadas, y otra al cunilingus. Entonces, ellos empiezan, la pareja entra en ese momento de éxtasis total, y entonces, esto que suena ahora es warmth, que es cuando Janet baja al pilón, como diríamos ordinariamente, y mirad que bien se le está pasando, pero claro, ella también, como es mujer de armas tomar, y como debe ser, y ella también da, pero quiere recibir, llega a Moist, que es cuando ella ya está húmeda, y entonces le pide a él, que sea él, el que baje, y ay, fijaos como se lo pasa. Que vamos, que estos son solo retacitos, de Dammit a Joe, pero no me digáis que no te, espero que os hayan entrado ganas de escucharlo entero, porque a mí es el típico disco además, que merece la pena escuchar de principio a fin, porque es como que, una vez entras en el mood, te dejas de llevar, y por suerte la última canción, es para mí la peor del disco, que fue el primer single, que se suponía que era un homenaje al Prince de los 80, y a mí me parecía un absoluto espanto, que era Just a Little While, entonces yo tengo la suerte, que cuando llega la última canción, lo quito, y como si no estuviera, y tan contentas todas, y me quedo súper, súper satisfecho de Dammit a Joe, 2004, Justice for Dammit a Joe, le hicimos un poco de Justice en la cuarentena, oye, y nos funcionó bastante bien, porque vi que la gente les respondió, así que si os habéis quedado con ganas de más, ya sabéis, a escucharlo enterito, y ahora vamos a seguir, playeros, 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 un poquito retros también, porque va a sonar un clásico de Ashanti, que se llama Foolish, ¡Suscríbete al canal! He said you love me, no one above me, and I was all you had, and all my heart is eating for you, I can't stop crying, and I don't know how I allow you to treat me this way, and still I stay... arte puro, menudo debut el de Ashanti, madre mía, del 2002, en la disco se llamaba como ella, estaba Foolish, y luego en el álbum, hay una especie de remix, que son Foolish, que si te las pones juntas ya, el orgasmo es multi, multi-orgasmica, segura que acabas, y con Ashanti, lo bueno que tiene, es que aparte de que sus vídeos, siempre eran vídeos mega playeros, es que casi todos sus primeros hits, eran perfectamente hits de verano, porque de hecho pensé, pongo Road With You, que fue el año siguiente, que me vuelve igualmente loca, pero digo, esta es más icónica, por el hecho de que fue la primera vez, que descubrimos que hay veranos, que tienen que ser con Ashanti, igual que este verano, tenemos que pasarlo, sí o sí, con Tejana Taylor, que ha sacado The Album, o sea ya el nombre lo dice, chica es largo, porque es largo, así que ahora que vienen las vacaciones para algunas, aprovecharlo, porque para estudiárselo, hace falta un tiempo, de hecho yo hasta que me lo escuché, entero como Dios manda, pasaron semanitas, lo bueno que tiene, que tiene tantos matices distintos dentro del disco, y como hay tantas canciones, cada vez que lo escuchas, te suena como si el disco fuera nuevo, una básica, la que está sonando, Tejana Taylor, con Kelani, que es otra básica de este verano, y esto es Morning, pues vamos, imagínate que te estás levantando para bajar a la playa ahora mismo. ¡Gracias! Pues es que según la estoy escuchando, me estoy imaginando en agosto, que me voy a coger unos digitas blingueras con vuestro permiso, esto lo podéis escuchar en agosto igualmente, pero probablemente imaginadme, que estaré tumbada en la hamaca, bajo el sol, con este disco puesto, y echándome una siesta, que ya quisiera, Tejana Taylor, cuidamos que le voy a mandar un email, para darle las gracias, por las siestas patrocinadas de este verano con este disco, y no porque sea malo, que os lo he dicho, es divino, así que dedicarle, son 80 minutos me parece, chica, 80 minutos se encuentran en verano, para escucharlo como Dios manda, yo, ahora, viene algo, que las que me conocéis, sabéis que es normal, pero si no me hubierais conocido, y os digo, que esta canción, que está dentro de un disco, que ahora os digo, me pasé, un verano entero, escuchándolo, de arriba a abajo, pues tipo, lo escuchaba 7 veces al día, puede ser, desde que salió, que fue en agosto del 94, y no me he resistido, chicas, ya sabéis que un poco de Prince, siempre viene bien, y esta canción, me trae muchos recuerdos playeros, y ahora también os contaré, por qué. Space Prince, madre mía, que de recuerdos, y no recuerdo, solo de aquella época, porque ya os digo, para mí, esos discos imprescindibles, en mis veranos, o sea, lo asocio siempre, a playa y piscina, desde el primer día, que por qué, bueno, aquí empieza la batallita, de estas batallitas, que yo a veces cuento, a veces no, esta creo, no la he contado nunca, y solo la sabe, mi hermana Majo, yo diría, porque cuando salió este disco, estábamos veraneando, en Torrevieja, fíjate, imagínate Torrevieja, con esta banda sonora, que maravilla, que no es banda sonora, de chiringuito tradicional, pues sale el disco, yo necesitaba, comprármelo físico, convenzo a mis padres, para que me lleven, en coche, a Murcia, expresamente, a comprar el disco, de Prince, que se llama Cam, y que os recomiendo también, que si queréis una tarde lúbrica, es el complemento perfecto, al Damita Joe de Janet, o sea, es Damita Joe, desde una perspectiva femenina, y Cam, desde una masculina, y entre las dos consigues, el no género, que es lo ideal, y entonces, me voy a Torrevieja, de Torrevieja, me voy a Alicante, no, a Murcia, a Murcia, compramos el CD, y yo, que ya era una friki, de Prince, de coleccionista, de bloguería, todo, no sé qué, veo que estaba también el casete, no estaba el vinilo, pero no tenía dinero para comprármelo, y que hice, lo robé, lo robé en el corte inglés, y iba con mis padres, y decía, madre mía, como salgamos de aquí, me pite o algo, y voy con mis padres a ver, cómo justifico yo, que llevo esa cinta en el bolsillo, pero por suerte, no me pillaron, y entonces, esa cinta, yo la llevaba en mi Walkman, tan retro todo, y me tumbaba al sol, y era el disco, una vez, y otra vez, y como solo dura, como 45 minutos, me daba tiempo, para pasarme toda la tarde, en la playa con él, así que me lo sé, es de esos discos, que me sé de pe a pa, y es de esos discos, que cuando empieza a sonar, me retrotrae, igualmente a la piscina, o a la playa, ahora a lo mejor, llega nuestra invitada, nuestra blinguera de honor, y ahora vamos a ver, si a ella, esta canción, la llevan a la playa o no, o si las que ella nos ha traído, son las que nos van a llevar a la playa, este verano. Y bueno, ha llegado uno de los momentos estrella de las blingueras, que sabéis que es presentar a nuestra blinguera de honor, de cada programa, y siempre sabéis que es alguien, pues de lujo, y ahora os voy a dar una pista musical. ¡Gracias! Pues esto que suena, se llama Cinco en Punto, es una demo, ¿no? Es una demo. Sí, es una demo. Y ya ha hablado la blinguera de honor de hoy, que es Megan Mercury. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien. Aquí, pues, un honor venir aquí a la radio. Mira, hija, tú siempre eres invitada a todo lo que tenga que ver con Blink, que encima, hace un año, que Megan actuó en La Puerta de Alcalá, que madre mía, vaya noche. Ya. Más ideal y más inolvidable por múltiples motivos. Pero vamos, que Megan allí brilló presentando, se cantó su versión de L'Oltim Road. ¿Qué tal? ¿Cómo recuerdas tú esa noche? Pues curiosa, la verdad. O sea, teniendo en cuenta un poco, pues, todo lo que pasó, de que se separó prácticamente todo el orgullo, todo el tema de Ciudadanos y tal, fue un poco, de aquella manera. Pero, pero bueno, fue una experiencia divertida y, pues, pues guay, la verdad. Ya, este año nos hemos quedado sin orgullo. Ya, este año orgullo en nuestras casas, chicas, o en el parque. ¿Y lo has vivido así? Sí, de hecho, literalmente en el parque, además. Me encanta. Oye, por cierto, que estabas andando cinco en punto, que tú ahí sueltas una pullita a Pablo Alborán. Ah, No queremos chicos como Pablo Alborán, dices, ¿no? Sí, pero bueno, porque me gustaba la frase, me rimaba, y dije, mmm, qué tipo de persona homosexual, normativa, es con la que yo realmente no me suelo llevar nunca. Ah, justo. Y, pues nada, luego, pues menos de un mes después, salió del armario, así que me podéis llamar visionaria, tenéis el Paypal en mi bio, para enviarme dinero por esta contribución a la cultura que he hecho. Total. Y ya está, en plan. La cultura LGTBI te debe ahora mucho. La verdad es que me deben demasiado. Megan, que además eres polifacética, quiero decir que fotógrafa, artista, sí, sí, da gusto, hijo. Últimamente ya estoy un poco más en la música, últimamente. Ya te lo vas tomando más, en serio, ya te veo sacando más cositas, más regularmente. Sí, para este año ya tengo preparado pues, bueno, la demo de 5 en punto es una de las canciones de la próxima EP que voy a sacar, que la quiero sacar como por agosto, pero bueno, no voy a decir aquí que la voy a sacar en agosto en plan de Sisi, ya está todo hecho. Yo quiero ir a la primicia, me tienes que pasar un tema en primicia para estrenar aquí. Vale, vale, yo venga, yo te lo paso. El otro día, antes de ayer grabé dos temas, mañana en teoría grabo o uno o dos, pero son cuatro en total. Bien, Y la cita a Pablo Alborán la vas a dejar. Oh, claro que sí. Mientras no te demandes. Sí, ya no lo puedo borrar, además que le voy a importar yo a ese chaval, ¿sabes? Nunca se sabe, nunca se sabe. Así que, así que nada, sí, pues es la EP esta que voy a sacar, y pues son un poco más, pues, Rimbauds de la calle, más tirando para rap, un poco de trap, un reggaetón así un poquito mamarracho, y nada, es todo, pues una performance como muy, pues, agresiva, de típico chico, cis hetero del rap, que se pelea con todo el mundo, pero, pues a mi manera, básicamente. Ahí, le vamos a dar la vuelta al juego típico de... Sí, 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 todo muy salvaje, en plan, muchas cosas, o sea, aunque me escuchéis que diga que voy a matar a gente, no voy a matar a nadie, ¿sabes? Las Blinqueras, cero violencia, por favor. Eso sí, si te metes con las otras, pues ya, de eso va, en plan, de yo no mato, le da una mosca, pero... Ay, 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 por cierto, que en el último episodio de Las Blinqueras, tuvimos aquí a Muate Crew, que no sé si la conoces, a Ángela. Sí, sí, un poco, no tanto, pero sí la sigo ya más. Pero me pareció muy guay, como ella hablaba de, de la falta de referentes, de referentes que había tenido en la música, racializados en España, y ella decía, fue complicado para mí lanzarme a hacer música, porque decía, no veo a nadie como yo que haga música, yo no sé si te ha pasado lo mismo. Sí, 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 pasa un montón, o sea, sí que es verdad que siempre, pues se habla, pues de todo esto, de, ay, en plan, es que la gente negra canta genial, tal, no sé qué, no sé cuánto, y es como de, vale, ¿dónde estamos en los charts? ¿Dónde estamos en las discográficas? ¿Dónde estamos en los escenarios? En plan, no estamos. Entonces, muchas veces, se queda todo en eso, en plan, de sí, lo haces genial, pero al final, pues los que están, son los que están. Igual que yo siempre digo que en todo lo que viene a ser el panorama urbano y demás, no hay gente LGBT, en plan, porque no hay, y la gente, pues, que no quiere admitirlo, es como de, es casualidad, y es como de, ¿tú, de verdad te crees que no hay gente en su casa que pueda hacer música? Total. Y más ahora, con cómo se ha democratizado la música, que más gente se está poniendo a hacer música, pues es un poco raro que dentro de ciertos panoramas, pues no haya artista, racializados, no haya gente LGBT, cuando luego, sí que están y sí que hacen música, pero no se les escucha o no se les quiere escuchar. Bueno, aquí se os escucha y en Blink me estáis siempre invitadas, que lo sabes. me nombran, me nombran, algún espacio nos tendrá que quedar, hija. Pues orgullo de que lo haya, pero es verdad que yo flipo con eso, porque digo, no es posible, si somos muchísimas, es que no entiendo por qué no se dan oportunidades. Sí, sí, pero ninguna, no hay ninguna que esté medianamente pegada, ninguna. O sea, todas es como de, bueno, sí, al final es como, o eres, si eres tía, o eres algo tipo Baggyal, o la Zogui, o eres algo tipo Cetangana o Jan Biff, o, pues te comes una mierda, y si encima eres maricón, pues te comes dos, básicamente. Pues nada, eso va a cambiar, hija, va a cambiar. Esperemos, esperemos, a ver qué tal, este año ya, ya que no hemos tenido orgullo, por lo menos vamos a darle ahí por otros lados. Total. A ver si... Total. Oye, ¿el EP tiene título ya? Sí, ¿se puede decir? Sí, 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 se llama Free Biff, y bueno, a ver, es que no sé explicarlo, porque si se ve, se entiende. Siempre pasa lo mismo, siempre intento explicar las cosas, y es como de si se ve, se entiende perfectamente, pero si no es como un poco todo abstracto, pero en mi cabeza queda todo muy bien. Bueno, suena bien, de momento suena bien el título. Alguna ampullita, pues ahí suelto, pero nada, en plan, todo bastante tranquilo. Ya no digo más nombres ni apellidos. Que te gusta a ti. Sí, sí, a ver, que te gusta a ti. Cinco en punto es la que más digo cosas, en plan, el resto es como más libre interpretación, más diluidito, en plan. Vale, vale. Pero bueno. Bueno, pues oye, ya que estás aquí, como corresponde a Blingera de Honor, vas a seleccionar tres canciones que vamos a ir escuchando y quiero que me cuentes el por qué las has elegido. Así que empieza la primera y ya vamos hablando. Esta música para a gatinha de rostros tristes para ela ouvir e se lembrar na mim. Esa música para a gatinha que é meu corazón, me encanta porque nunca habría imaginado una primera canción tuya elegida por ti para esta sección. Que sonara así. Así que me encanta. A ver, cuéntame, cuéntame por qué has elegido esta canción. ¿Qué es esta canción para ti? Pues esta canción se llama Limao, es de Navaja, que es una amiga mía con la que trabajo un montón, tanto pues a nivel audiovisual como a nivel musical y demás. Y nada, o sea, la he elegido porque estoy súper contenta de que ha entrado en Snap Club hace poco. Ah, qué guay. Es verdad, es verdad, sí lo vi, es verdad. Y pues está preparando una EP y demás. Y pues nada, como siempre, pues trabajamos juntas y pues a mí me gusta mucho el soporteo local. Ya, total. Pues he dicho, pues para adelante. Y pues como además, pues sobre todo a través de trabajar con ella y de que, pues yo al final escucho todo tipo de música, también estoy trabajando otros géneros, pero ya más, en verdad, la sacaré más adelante, que tengo ya otra EP preparada, pero todavía no puedo empezar a grabarla porque tengo que grabar todavía lo que me queda. Pues sí, una a una mejor, por favor. Es que yo, o sea, yo cuando no tengo nada que hacer, que es lo que me ha pasado, por ejemplo, en la cuarentena, pues claro, yo me he puesto a escribir y pues durante la cuarentena me resgrito como, así sin forzarme mucho como unas trece canciones o un poco más y me las he dividido y pues tengo pues una EP que es así, pues eso, más ritmos urbanos, etcétera, otra que es más, pues, pues pop rock, básicamente. ¿Qué dices? Y megan pop rockera. Sí, sí, totalmente, o sea, totalmente. De hecho, Navaja siempre me dice que suena a melocos y yo en plan, a ver. Uy, no me asustes. No es melocos, obviamente. No sé. No, pero lo hice porque es pop rock adolescente, ¿sabes? Es como, claro, claro, lo hice por eso, porque es como un pop rock que educarían los adolescentes de hoy en día. Y yo, vale, en plan, lo entiendo, pero también digo algunas cosas un poco turbias de cosas que me han pasado, porque, claro, va sobre mi anterior relación. Anda. Entonces, claro, pues ya ahí cuento algunas cosas que es como de, bueno, el sonido de la canción es como, sí, súper happy, pero luego, en verdad, te estoy contando un plan de, pues me ha pasado esto, y es como, tía, ¿estás bien? Es como, sí, ahora sí, por eso lo hago. Si tu ex te ha inspirado un sonido a lo melocos, no estás bien. Ya, no lo estaba, pero ya he dicho, bueno, además como que aprendí a producir durante la cuarentena, y pues ahora me estoy haciendo yo casi todas las bases, las maquetas y eso, pues me las saco así un poco de oído con el tecladito, y pues voy haciendo cosas y demás, y pues ahí voy. Pues bien bonita, limao, la verdad, muy bonita. Pues vamos a escuchar tu segunda lección, a ver si no sorprende igual. No me busques más que estoy cansada, ya no tengo tiempo pa' tus dramas de sofá, ya no tengo voz para dejarte algún mensaje, ya no tengo riesgo, solo siento un desencaje, soy desencajada, no quiero morirme, pero si ves el nip, van a no soy la tengo caja. Cuéntame, siete. Pues siete, pues es una canción de Vicius Gata, que también, pues es otra de mis amigas que conozco, y que lleva haciendo música ya bastante tiempo y demás, de hecho ya incluso estudiante en la Resat, hace creo que teatro musical, si mal no recuerdo, y nada, como que ahora pues, como que de repente estamos todas empezando a sacar más música, y así como empezando a tomarlo un poco más en serio, profesionalizándolo, etcétera, etcétera, y pues básicamente lo que he hecho pues es traer canciones de mis amigas, para que la gente las escuche, las conozca, y pues que sepan un poco pues eso, pues qué hacen. En particular pues Vicius normalmente canta más sobre desamor, aunque ahora pues que tiene novia, pues está ahí como súper enamoradísima, y canta sobre que, pues eso, dame un beso y cosas así, pero, pero sí, tiene canciones, es súper buena letrista, igual que Navaja, Tamaja también es súper buena letrista, y la verdad es que siempre las dos tienen como frases que dices, joder, en plan, hay frases que dices, joder, qué guay están pensadas, qué bien están hechas con la canción y demás, y pues por eso la había elegido, porque es una, o sea, me gustan todas sus canciones realmente, pero como que, pues esta muchas veces sé que la escucho mucho por la noche, y tal, y pues dije, pues mira, vamos a poner esta esta vez. Pues ideal, para escuchar en noches de verano la veo, ideal. Total. Y la que viene ahora, pues también. Me estoy conteniendo para no apoyarle, que le haga la cara contra el suelo boom, y si le doy un golpe, lo lleva a la corte, va de bandolero, y lo mira en YouTube, yo sigo esperando el fin del combate, somos viejas cuelas, somos lo único, no quiero un empate, quiero que se mate, no sabe que vivir así, no es natural. es un envidioso y le da asco a su vida, no sé cómo el mierda, si es aún de intimidad, es un par de elitas, parda de su novia, pero es una pobre niña, doy por hecho, la tercera amiga, ¿no? Water Mami. Sí, Water Mami, pues, pues otro talento emergente, underground, que, pues, básicamente, hace más como tirando para rap, y demás, y, bueno, pues esta canción en particular la he elegido, porque fue la primera que sacó, que básicamente va sobre que un tío le debe pasta, un tío de su barrio le debe pasta, cosa que es verdad. Me encanta, me encanta. Y, pues claro, tiene frases tipo, me debe pasta y cena kebabs, me debe pasta pero va a pillar, y cosas así, yo en plan diciendo, tía, deja al chaval que se coma el kebab tranquilo, ¿sabes? En plan, en plan, literalmente. Y, y, y nada, como que me parece un temazo, esta es como un poco más dura, más fuerte, sí, y va un poco pues, un poco más en la sintonía de lo que voy a sacar yo, un poco ahora, que sobre todo conceptualmente también he querido como meter sonidos fuertes y muy rítmicos y que tenga una bastante presencia en la percusión y demás, y, pues básicamente, pues por eso había metido esta canción, porque me encanta, y igual que las otras dos. Me parece fenomenal que hayas hecho un trío de amigas, oye, amigas con talento, tienes muchas. Sí, 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 eso desde luego, o sea, si yo, digo, a ver, para poner una canción que ya haya escuchado la gente y demás, pues para eso prefiero poner canciones de mis amigas, y, pues que nunca se sabe de ahí que puede salir, ¿sabes? Claro que sí, a eso estamos en las blingueras, para dar voz a todas esas voces que las necesitáis, oye, y que, a ver si tenemos pronto en bling, si volvemos a las pistas, te vienes un día a presentar también el EP, yo ya te emplazo aquí, para que vayas en un bling a cantar las nuevas canciones. Yo te aviso que es un poquito bastante duro, ¿eh? Bueno, aquí nos va todo. Si te gusta y te derrabe, pues te escuchas el último tema, que además es como una especie de rap ravero, literalmente, que tampoco sé cómo explicarlo, pero cuando lo escuchas se entiende. Ay, madre, qué ganas. Y, pues nada, sí, estoy viendo sobre todo, pues ahora, cuando ya empiece todo a correr un poco más, pues ver a ver si puedo dar algún concierto, aún no me he planteado nada de, ni de sellos, ni de nada, porque no sé dónde cabría este tipo de producto que voy a hacer ahora, pero para otras canciones que sí que voy a hacer más adelante, sí que sé más o menos dónde puede casar, y lo mismo, pues sí que lo mismo envía algún mail, porque nunca está mal, ¿sabes? Envía, envía mails que nunca se sabe. Sí, 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 por eso. Y, pues a ver, yo ahí cantando sobre mi ex, en plan de, soy Adele, hola. O sea, que tu 24 no va a sonar como un 24 de Adele, creo yo. No, 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 no tengo esa voz para hacer esas cosas, es en plan de, pues yo, pues ahí cantando de estar harta de estar triste, de me cago en tus muertos, de no me tendré que ir a ver, no me tendré que ir a ver, a ir a tu casa a vivir contigo, ni nada por el estilo, cosas así. Ya, ya, bueno. Y, pues en ninguna vergüenza, oye, qué es lo que hay que hacer. Hay que hablar alto y claro y desahogarse. Pues gracias Megan Mercury por haber venido, por ser nuestra Blinguera de honor hoy. A vosotros. Y siempre es un placer contar contigo para el universo Blink, que eres una más de la familia. Muchas gracias. Y vamos a seguir porque ya os había avisado antes de que íbamos a repasar de pronto un montón de dúos icónicos del presente, del pasado y del futuro y pues vamos a arrancarnos. I think you're truly something special Just what my dreams are really made of Let's stay together There's no one like you around Oh baby Baby girl Pues nos hemos ido de pronto al año 2003 con Fabulous, que acabó esta canción con Tamiya, que es una cantante que siempre ha tenido cierta debilidad porque como tampoco le ha ido todo lo bien que merecía, yo creo, y lo más fuerte de esta canción, Into You, de 2003, que en realidad es una versión de Into You, de So Into You, se llamaba la original, de Tamiya. Y es de esos casos que dices, la pobre, es canadiense ella, la pobre no triunfó de verdad con esa canción que sigue siendo, vamos, que la versión esta es un calco del original. Y tuvo que llegar el Fabulous, fabulosamente rapero, cogerla, decirle, venga, te voy a dejar incluso eso sí, le dejo que cantara un poco con ella, que ya es un detalle. Y encima la grabó también con Asanti, o sea, él dijo, esta canción es hit, pues yo la grabo dos veces, la meto en mi disco, el disco se llamaba Street Dreams. Y, pero es una delicia, es que no, y el Fabulous que sabéis que ha grabado dúos con tantas, o sea, Yellow, Mariah, Mary, o sea, Christian, Amelia, él pasó por todas, por todas, la verdad. Y Tamiya pues empezó con Quincy Jones, que la descubrió y la metió en uno de sus discos, el Cuse Juke Joint, ¿era? Sí, sí. Y luego la pobre tuvo Esqueros Múltiple, lo pasó fatal, tuvo que dejar un poco la carrera. Y os recomiendo, si os gusta Tamiya, o si la acabáis de escuchar ahora esta voz y os ha gustado, que escuchéis Live It Smoking, que es de su disco, de su último disco que era el 2018, el Passion Like Fire. Pues Live It Smoking es de las que de vez en cuando suena en Blink, eso también seguro que muchas la conocéis ya. Pero es que vamos a hacer un poco de Justice for Tamiya, porque ya que también nos está animando este veranito blinguero, pues se lo merece. Otras, seguimos, como ya os he dicho, ya entramos en el territorio dúos, porque chica, me salió así, esto ha salido así hoy, así que el podcast de las blingueras veraniegas es muy de dúos, porque chica, en verano nos gusta reuniéndonos con las amigas. Pues se reunieron Rens B y Nati Peluso, para grabar No se perdona, que salió un poquito antes de la cuarentena, o casi en la cuarentena. Yo la asocio, desde luego, a estar encerrada en casa escuchándola todo el rato. Y no entiendo por qué no ha sido un hit tan hit como cualquiera de Rens B. Pues es prima hermana de Dilema de Nelly Kelly Rowland, es divina, me parece lo más sofisticadito de lo último que ha sacado Nati, que bueno, lo que ha sido sacando no está mal, pero yo realmente donde la compro es en No se perdona, y chica, este verano no se perdona no escucharla. Esta vida siento bien, sin ti, no se perdona, un traicionero, te fuiste solito a mi casa, no tengo nada que decirte, siempre dices que algo te pasa, con eso ya me apuriste. Podría escribirte, pero, te borré del celular, ya viste que me suelta el pelo, no voy a disimular que voy bien, que estar sin ti me gusta, tu enojo no me asusta, sé que no fui injusta, papá. Sabes, que no tengo la culpa, por eso ahora me buscas, es demasiado tarde para perdonar. Pues yo creo que es de justicia que esta canción fuera un hit, y ya me parece que se le ha pasado el tiempo, ¿no? Es de esas cosas como que dices, me parece que ya no va a pasar, porque ya, Rels B ya está para otra cosa, y la verdad es lo mismo, pero a mí me parece fatal, yo así que la reivindico desde aquí, y os animo a que la sigáis escuchando todo el veranito. Igual que me da la sensación de que este bopazo que se han marcado Arca y Rosalía, tampoco está siendo lo que debería ser, KLK, Kalka, KLK, lo que queráis, pero mirad, por favor, esto como es. ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo ser más fan de esta colaboración. Me trago ya colaboración, por Dios, KLK, Kalka, como queráis. Me da por decir Kalka, pero no sé cómo lo dirán ellas, pero me parece de lo más guay del disco de Arca, que de por sí me parece discazo, sin duda lo más guay que nos ha regalado Rosalía en los últimos meses, y me encantaba verlas juntas, juntas hermanas y haciéndonos bailar. Y igual, con ritmos además venezolanos, tradicionales, ya sabéis la Arca como es de Moderna, que lo mismo nos vende una tradición que un futuro. Y chica, nos lo compramos todo porque todo nos parece bien, porque lo hace muy bien. Y entonces, si estamos así como en el futuro verano, pues ahora nos vamos a un verano pasadísimo. ¡Gracias! Y es que nos hemos ido del futuro más revolucionario del pop a un clasicazo. O sea, mira cómo ha sido pasar de esos ritmos a este momento de chill, ¿no? Pero chill, guay. No chill y Vicenco, chill del bueno. Porque Patty Austin y James Ingram haciendo Baby Come To Me, esto es del 81, ojo. Esto es chill, chill del bueno, chill de Blinguera, de Blinguera de lujo. Y es que se la compuso esta canción Rod Temperton, que es para mí el autor de las mejores canciones de Michael Jackson. Off the Wall y Rock With You. Bueno, también hizo Thriller, que también es guay. Pero yo desde luego me dices, una canción de Michael Jackson, Off the Wall, ¿quién la hizo? Pues el señor que hizo esta que estáis escuchando ahora. Esto es oro puro, oro puro, vintage, pero vintage del bueno. Y yo creo que después de Arca y Rosalía, pues que el contraste de estos dúos quedaba muy guay, ¿verdad? Pues claro, si nos vamos ahora, ahora veréis, porque esta mujer despierta odios y pasiones que da gusto. Yo soy muy fan del dúo que se han marcado María Escarmiento y Pedro Ladroga. Y esto es Balado. Que siempre fumo un montón, que nadie la parte como yo, 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 yo. Que si te parto un tel, si te parto un dos, si te parto un tel, si te parto un dos. Dice que soy mejor. Que esto es un baladón. Bájale que estés muy gritón. Que si te parto un tel, si te parto un tel, si te parto un dos. Que de baladón tiene poco, como veis, pero bueno, además me he hecho muy fan de este momento de tirarle piedras a María Escarmiento. Porque, chicas, yo es que la veo ya como que la desidia con la que canta me parece como de performance. Y es pues igual que Arca, se sube a unos tacones ortopédicos que dan un poco de miedo. Pues ella canta como si no le apeteciera estar allí. Y a mí me parece guay. Pero claro, el contraste con Pedro de la Droga, que es Energía Pura, y el beat de Mercabay, que es Oro Puro, ha dado una canción que, desintiéndolo mucho, que no es que yo lo sienta, es que desintiéndolo mucho, como se llama el EP de María Escarmiento, me parece que es una joyita muy a reivindicar. Y ese momento de ella, aquí me ha ganado del todo. Y de un baladón, pues nos vamos a ir porque, jo, es que ya se están acabando las blingueras veraniegas de hoy. Y prometo que antes de irnos de vacaciones, vacaciones, haremos unas últimas blingueras para dejaros más hits veraniegos, bueno, o lo que se nos ocurra. Pero bueno, recordaros, como siempre, que os paséis por YouTube, que están todas las blingueras que hemos hecho estos meses, que cada vez tengo más allí acumuladas, porque sabéis que he seguido haciendo también las blingueras como directo de Instagram, y por ahí han pasado últimamente, pues, Gabriel J. Martín, Valeria Vegas, que nos comentan canciones como nuestra blinguera de honor que ha venido aquí hoy, y si os apetece ver las charlas de música y esas cosas, pues tenéis ahí todos los vídeos en YouTube subidos, igual que los repasos de Vior, como os he dicho, y de tantos artistas más que he ido haciendo estos meses, pues están todas ahí. Y la playlist del programa de hoy, pues igual la tenéis en Spotify en mi perfil, en Agustín Gómez Cascales. Que nos sigáis en bling en Instagram, arroba blingclub, que también lo recuerdo siempre, que pronto confiamos tener noticias buenas de que vuelve bling, como Dios manda, a las pistas de baile. Pero bueno, como de momento no llega ese día, para despedirnos, me ha parecido ideal hacerlo con otro dúo, que en realidad es un trío, porque son Victoria Monet y Khalid, que han grabado Experience, producida por SJ Lewis, que soy muy fan de él, aunque últimamente me parecía que era un poco rollo de lo que producía. Y de pronto es que veo a Victoria Monet aquí, brillando, que da gusto. Así que esto es Experience. A mí Victoria Monet, que os recomiendo también el Life After Love Part 2, tiene dos EPs. Pues la segunda parte me parece que es una joyita también muy a reivindicar. Que a pesar de que la gente la mire de menos, por el hecho de que siempre esté componiendo para su amiga Ariana Grande y tal, yo creo que esta chica ahora ya se ha posicionado como que se lo ha tomado en serio, de que quiere ser estrella, estrella. Y con este Experience yo creo que lo demuestra con creces. Así que chicas, a experimentar, a bailar, blinguera, si os quiere. Y nos vemos muy prontito. Muaé. I'm all out of love. You gave it away. I'm hoping that experience could get you to change. I'm hoping that experience could get you to change. I'm hoping that you gave it away. I'm all out of love. You gave it away. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!